Se aproxima Halloween y ya se puede encontrar todo lo que se desea para esta jornada en disfraces, caretas, accesorios de maquillaje y decoración en el fiestón de Costa Teguise. Además, en este establecimiento se alquila mobiliario o homenaje como mesas, sillas o manteles. Las celebraciones familiares o entre amigos marcan un hito en el calendario y se busca que los festejos como comuniones, cumpleaños, bodas o carnavales sean inolvidables. El fiestón de Costa Teguise, situado en la avenida de Las Palmeras, en el centro comercial Teguise Green, local 8, pone a disposición de sus clientes un amplio catálogo de productos y artículos para fiestas temáticas y celebraciones de todo tipo. El fiestón está abierto al público de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El fiestón de Costa Teguise facilita sus compras y la asesora sin compromiso en la organización de sus eventos.